Carmele Marchante se atreve donde Pilar Eire calla, D.S.P.L.L.E.J.A. Jaime Peñafiel y sacude a Leticia. Las redes sociales estallaron contra Jaime Peñafiel, 91 años, después de las polémicas declaraciones que hizo sobre la vida privada de la reina Leticia, 51 años, y, lejos de hacer hincapié en la credibilidad o no de sus palabras, una colega suya se atrevió donde Pilar Eire, 72 años, prefirió callar. Carmele Marchante, 77 años, no dudó en despellejar al veterano comunicador y ahondar en las razones que le llevaron a vociferar tales canalladas contra la esposa del rey Felipe. De hecho, se animó a regresar a la aplicación de X, antes conocida como Twitter, para dejar bien en claro de qué lado está. La activista feminista oriunda de Tortosa reconoció que desde septiembre pasado no publicaba en su perfil oficial, ya que le parece una red social rancia y obsoleta, por lo que se vio en la obligación de regresar para alzar su voz en defensa de la monarca y tachar de misógino resentido al longevo periodista debido a su último accionar. Ya no tiene nada que perder y vocifera inventando coprófagas basuras, me da un asco infinito. Carmele Marchante se mostró rotunda al posicionarse a favor de la reina Leticia y destrozar a Jaime Peñafiel tras asegurar que a él lo motiva mucho hablar mal de las mujeres de la Casa Borbón por una razón de fuerza. Una dramática historia personal que vivió con su hija fallecida y la supuesta nula ayuda que recibió de la reina Sofía, aunque se dice que el rey Juan Carlos le habría dado su total apoyo y por eso le adora. Los ciudadanos suelen preguntarse diariamente dónde vive actualmente el autor de Los Reyes también lloran. La respuesta es que tiene una casa en Madrid y otra residencia en Toledo, donde pasó el aislamiento por la pandemia de coronavirus. La respuesta es que tiene una casa en Madrid y otra residencia en Colombia. La respuesta es que tiene una casa en Colombia. La respuesta es que tiene una casa en Colombia.